Bienvenido al Mundo de Curiosidades de La Verdad TV ¿Sabías que la flora intestinal influye en el sobrepeso? Las personas con buena flora intestinal no engordan, mientras que quienes tienen deficiente flora, su intestino no procesa las grasas y acaban engordando. Esto fue el Mundo de las Curiosidades de La Verdad TV Gracias por ver el video.